¡Adiós! ¡Adiós! Sexta espacina. Una crueldosa mujer en el mundo y dos progresos. Te adoramos, Oh Cristo y te bendecimos. que por toda Santa Cruz le viste a mi mundo y a mi pecador. El preciado, del secho de los hombres, varón de dolores, conocedor de todos los brazos, ante quien se vuelve el rostro, con los preciados, estimado en nada. Y ese hijo de Dios que pasa, loco, loco de amor. Una mujer, Verónica del nombre, se abre paso entre la muchedumbre, llevando un viejo blanco, con el que limpia piedosamente el rostro de Jesús. El Señor deja grabada su santa paz en las tres partes de este velo. El rostro bienamado de Jesús, que había sonreído a los niños y se transfiguró de gloria al matador, ahora está como oculto por el dolor. Pero este valor, es nuestra purificación. Este sudo y esa sangre que nos pongan y les dilucen sus opciones, y las mentiras. Señor, si yo me decida para arrancarme nuestra presencia, la principalidad también es nuestra purificación. Entonces, solo entonces, por el camino de la contemplación y de la explicación, mi vida irá cumpliendo fielmente los brazos de tu vida. Nos iremos pareciendo a más, a más, a ti. Seremos otros cristos, el mismo Cristo, este Cristo. Señor, pecamos, 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 ten piedad misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vamos a fiscar en la tentación. Llévanos de todo el mundo. Amén. Dios que salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de ti y entre de ti. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como en un principio, hoy y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de nosotros. Pecamos, Señor, pecamos, ten piedad y misericordia de nosotros. Pecamos, tieren Un puntuado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.